Star. Tengo permiso de trabajo. Lo renové, pero no me dieron otro número de tarjeta. Perdí el social y me han complicado por eso. ¿Es algún problema eso? Bueno, no, pero debe tener, aunque sea la tarjeta antigua, ¿no? Y con la carta que le han dado diciendo que tiene una extensión, puede ir al seguro y a ver si así se lo dan. Ahora está cooperando UCIS con el Seguro Social. Antes una persona tenía que ir a UCIS a pedir el beneficio del permiso de trabajo y después ir al Seguro Social y pedir el seguro. Ahora se juntaron como hermanos las dos agencias, UCIS y el Seguro Social. Y muchas veces al ingresar la solicitud de asilo o de cualquier tipo de residencia en UCIS, también le manda el Social Security, la oficina de Social Security y el Seguro Social. Entonces, mi recomendación es que hable con un oficial, si es que lo está haciendo usted personalmente y llevar toda la documentación que tiene de la extensión. Y si le niegan, pues esperar hasta que le den la renovación y le den otra tarjeta.